Nadie duda que la primavera es una linda época del año para el amor, por el colorido, por las flores, entre otras cosas, pero existe una excepción, los alérgicos, pues con la llegada de esta estación se acercan las crisis alérgicas que muchos detestan. Esas que sin ser graves son persistentes y molestas, inclusive evitando desempeñarse de la mejor manera en distintas actividades durante los días. Estas renitis alérgicas son un cuadro que provoca una molesta sobre reacción de mucosas y generalmente genera lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y picazón en los ojos, secreción acuosa, bloqueo nasal y picazón en la nariz, mientras que en la garganta también presenta picazón, ardor y goteo posnasal. Generalmente quienes no padecen esta enfermedad la asocian a un resfrío por la similitud de los síntomas que presentan los cuales son tejidos inflamados, vasos sanguíneos ensanchados, aumenta la producción de mucosidad e hinchazón. Estas son provocadas por la polinización del plátano oriental. Lamentablemente este árbol y el alerce están en sus niveles más altos de polinización y se mantendrán hasta octubre, siendo los Andes una ciudad que está plagada de plátano oriental en el centro de la ciudad. Pero no se desespere, estas se pueden controlar siempre y cuando sus causas sean evaluadas a tiempo por un especialista, así poder obtener un tratamiento preventivo y sintomático preciso según corresponda. Es por ello que fuimos en busca de la orientación sobre este problema que sin ser grave es bastante molesto. El doctor Marcelo Gallardo, médico de urgencias de la clínica Río Blanco, entrega detalles sobre la molesta enfermedad que afecta a casi un 30% de la población. En esta época aparece el polen, comienzan a florecer los árboles, las plantas, un poquito más tarde los pastos en diciembre y la gente que tiene alergia a estas sustancias son los que empiezan a sufrir, principalmente los que tienen rinitis alérgica, que esta gente que pasa con coriza, que se llama esta secreción acuosa que sale de la nariz, y los asmáticos también, que se obstruyen y empiezan a requerir más medicación de rescate. Igualmente estas alergias pueden expresarse de manera cutánea, aunque son más comunes a nivel de rinitis. Por otro lado, Gallardo informa que existen distintos tipos de medicamento que sirven para alivianar los malestares, pero que deben tener cuidado a la hora de escogerlos, ya que algunos como la clorfenamina o nastisol generan somnolencia, por lo cual aquellos que la consuman y trabajen con maquinaria o conduciendo, deben tener especial cuidado para no provocar algún accidente. La gente que tiene trabajos de riesgo, que usa maquinaria, que trabaja en altura, que conduce, como bien dices tú, no debieran usar estos medicamentos sin la supervisión médica, o si ellos lo han usado y están seguros de que no les produce la somnolencia que yo te mencionaba. Pero hay que tener harto cuidado, sobre todo los operadores de máquinas, porque frecuente los accidentes. Claro que también existen ciertas recomendaciones para que usted no sufra demasiado, tales como evitar exposición directa a los alergenos y cerrar ventanas de casas, autos u oficinas. Después de las 18 horas, el mejor horario para ventilar las casas es entre las 7 y las 9 de la mañana, horas de menor circulación de polen, no automedicarse y consumir alimentos con vitamina C.